2, 1, Aire. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Ipedes Noticias. Hoy vamos a arrancar con un tema acerca de la suba de tarifas. A partir de este viernes aumenta el subte. El pasaje pasará a costar 12 pesos con 50 centavos. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires destrabó este miércoles el aumento de la tarifa de subte que está frenado por un amparo presentado por los legisladores porteños Miriam Tegman y Patricio del Corro. Por lo que desde este viernes pegará un nuevo salto que se suma a los colectivos y tenes metropolitanos que entrarán en vigencia el 15 de agosto. Y para arrancar con otro tema tenemos a mi compañero Pablo que nos va a contar un poco sobre la vida de Pity Álvarez y su situación. Hoy en la cárcel. Bienvenido Pablo. ¿Cómo estás Sofía? Bien, bueno. Cuando te subo en estos últimos meses, últimos meses, últimas semanas, Pity estuvo preso por el asesinato de Cristian Díaz, un dealer que él le disparó, en el que tenía curiosidad que cuando lo mató tuvo 20 horas de prófugo. Hasta se dio el lujo y todo, de llegar a ir a un boliche, de presentar el cumpleaños de un amigo. Y bueno, después de 20 horas se pudo entregar. Y al entregarse, tiene una frase curiosa que quedó en todo el portal de Noticias, que fue, era el hoyo. Eso fue lo que le di con las unidades. Y bueno, al aludecir sobre que parece que justo hayan llegado a una estación límite con el vendedor. Ahora, la condena, si se llega a dar, puede llegar a rondar entre 10 o 15 años de prisión. Y bueno, las últimas noticias que vienen estos últimos días es que, a raíz de la abstinencia que tuvo que entrar hacia las drogas, lo que hubieron es sacar de la cárcel donde estaba y llevarlo a la unidad médica, porque dicen que ya hasta tenía dolores insoportables por el tema de lo que era la falta de adicción a las drogas, ¿no? Sí. Y bueno. Se dice también que tenía una relación con su víctima, ¿no? Sí, era el que principalmente le adquiría las drogas y también lo conocía del lugar. ¿Y está confirmado si en ese momento en que ocurrió el hecho, el Pity Álvarez estaba bajo efectos de drogas? Se dice que no, pero no. Después sí, cuando intentó descartar el arma, que la tiró en la alcantarilla, y bueno, después la intentaron, la encontraron cuando la policía le puso a buscar. Ok. ¿Y su familia se sabe malo? Sí, la familia, bueno, tuvo contacto con la madre apenas empezó a entrar a la cárcel. Es más, la madre estaba asustada porque había pedido ayuda, porque dicen que una de las frases que le dio el Pity es que, dice, si yo llego a ir a la cárcel, me suicido. Es una de las frases que dio. Históricamente, se sabe que capaz con su familia, con su padre, con su madre no tuvo la mejor relación, sino que la mejor relación era con la abuela, donde se llevó a decir una cosa macabra, como que si la abuela se moría, él iba a buscar su cráneo para ser un velador. Bueno, sí, igualmente eso no logró cumplirlo, lamentablemente. No, 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 por eso no. Pero bueno, así que la situación de hoy sobre el Pity Álvarez está complicada. Sí, está complicada. Más que nada, es un caso de alguien que tuvo un problema con las drogas y capaz la gente no le puede dar una ayuda una mano y hoy en día está pagando el precio de eso. ¿Crees que va a lograr superar esta abstinencia a las drogas? Normalmente se puede, si tenés que, es un tiempo prolongado, un tiempo prolongado, y bueno, hay que dar la voluntad de él, porque sin la voluntad no se puede hacer nada, pero más allá de que haya muchos especialistas, si él no tiene la voluntad de cooperarse, no va a poder hacer nada. Claro, bueno. Ojalá lo pueda hacer. Sí, puede ser una persona que no está, pero más que nada, y hasta que no se pruebe si cuando todo el mundo sale de fría, que como si era él, era él o él, así que me parece que habría que fijarse bien en las circunstancias que pasan. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, esto fue toda la información que tenemos por hoy. Nos vemos en el próximo programa.